Tío, esto es lamentable ¿Qué es esto, por favor? O sea, no, en serio, ¿qué es esto? ¿Me los puedo llevar? ¿Qué? ¿Me puedes explicar qué es esto? O sea, no, por favor ¿Esto es Curse de Minecraft o no? ¿Esto es Curse de Minecraft, no? O sea... ¿Qué es esto, tío? ¿Me puedes...? Lo de las piernas me mata a mí, eh Lo de las piernas me mata muchísimo, eh El Steve Furro puede que os guste mucho a vosotros Pero a mí lo de las piernas me destroza por dentro